Una persona más murió el sábado y dos resultaron heridas en Nueva Caledonia, archipiélago francés del Pacífico, donde la policía y el ejército intentan restablecer el orden tras una quinta noche de disturbios y saqueos que han cobrado ya seis vidas. El fallecido es un caldoche. Ese es el nombre que recibe en este territorio la población local de origen europeo. Estos disturbios, los más graves registrados en Nueva Caledonia desde los años 1980, fueron provocados por una reforma electoral promulgada desde París que enfureció al movimiento independentista local. La del sábado es la primera víctima mortal fuera de la zona urbana de Numea, capital del archipiélago. Los disturbios habían ocurrido hasta ahora principalmente en zonas urbanas. Además de los seis muertos, dos gendarmes y cuatro civiles, cientos de personas resultaron heridas, según las autoridades. La llegada última hora del viernes de mil soldados adicionales que se sumaron a los 1.700 ya desplegados mostró la determinación de las autoridades francesas a retomar el control. A pesar de los refuerzos militares, la situación dista de un regreso a la calma, según las autoridades locales.